hola a todos yo soy el cineasta frustrado y hoy os traigo mi top 5 de películas de chou yun fat así que sin más nos vamos a meter en el meollo del asunto en el número 5 tengo la película a better tumour 2 o como se llamó en españa honor promo y sangre segunda película de la saga de lo que será una trilogía entre john bu y chou yun fat en este caso con historia de su hija en la que bueno funcionó bastante bien la primera parte en la segunda me parece una película muchísimo mejor y bueno digamos que el personaje de vamos a hacer aquí spoilers pero el personaje de que creo que se llamaba en la primera parte no me acuerdo ahora muy bien había muerto en la primera parte de la saga y se sacan de la manga que tiene un hermano gemelo que estaba viviendo en nueva york tenía un restaurante y bueno se entera de la muerte de su hermano luego el que trabajaba con su hermano en la primera película consigue sobrevivir también lo va a buscar y quieren iniciar como una especie de venganza la verdad que tiene un final un final bueno casi una hora trepidante de final la película unos tiroteos brutales yo para mí es la mejor colaboración que tiene soy un fat con john bu de hecho el tándem que formaban estos dos era tremendo y no la podéis dejar pasar porque es una película trepidante deberíais verla en el cuarto lugar tenemos la película de un ladrón es siempre un ladrón un satief otra colaboración de john bu con chou yun fat ya digo que el tándem que formaban estos dos era trepidante en el que nos traen una película en la que tres huérfanos es tipo oliver twist por decir alguna manera tres huérfanos son adoptados por una especie de hombre que los entrena para que cometan lobos en su nombre en este caso el personaje de chou yun fat quiere dejar ya esta vida se quiere casar tiene su pareja quiere casarse pero le piden que haga un último trabajo y después de esto se jubilará en este último trabajo pues ocurre de todo y una vez más en otra película de john bu y chou yun fat junto tenemos un final trepidante en casa del padre adoptivo de estos en donde no todo lo que parece es lo que es pero bueno tendréis que verla porque es muy buena película para mí es la cuarta mejor película que tiene chou yun fat y no la podéis dejar de ver en el tercer lugar tenemos la película de pues si volvemos a tener a john bu y volvemos a tener a chou yun fat the killer esta película la pongo en el puesto 3 puesto que aunque la historia es bastante sencillita no deja de ser el personaje hecho y un fat es una especie de asesino o algo así que en su última misión deja ciega por accidente a una artista y decide que va a coger un trabajo nuevo para poder pagarle la operación de la vista a todo esto tenemos un policía que va detrás de él que está empezado en detenerlo y bueno es la película una vez más estas mezclas entre john bu y chou yun fat fueron lo más prolífero que hay para mí en cine de acción de hong kong de la época saliendo de la big cómica que era jackie chan pues teníamos a john bu y chou yun fat haciendo esta clase de cine que era bastante bueno era buenísimo la verdad y vamos una otra gran colaboración entre entre estos dos entre este tante en el puesto número 2 serían dos películas pero bueno cogieron una en el puesto número 2 tenemos la película de prisión en llamas en esta ocasión lingolán chou yun fat tony leo una película bueno unas dos películas porque son realmente dos películas formidables la primera que es esta que nos atañe del personaje hecho y un fuerte es un personaje que se sabe desenvolver muy bien que es un siempre tiene un cigarrillo en la boca bueno es algo bastante común en las películas de john bu de aquella época y se busca muy bien la vida y el personaje de tony leo un entra en prisión y digamos que es un imán para los problemas nunca ha sabido defenderse así que durante toda la trama de la película no es ni más ni menos que chou yun fat haciendo de niñera de tony leo para que éste pueda sobrevivir en la prisión y se puedan escapar una gran película no hay muchos tiroteos pero vamos esta película es brillante a más no poder y en el puesto número uno me ha costado mucho porque estaba entre sí poner la que muchos pensaban que iba a poner o no pero bueno me encantaron por esta película pues hardboiler me vais a perdonar como tengo esta carátula pero en una ambulancia que hice la última ambulancia que hice se vio bastante afectada esta película y bueno básicamente me queda el disco y la carátula y se meto a perder la el papel última película del director john bu en hong kong antes de dar el salto a américa y halboiler que decir de esta película o sea hervidero se llamó por estos lados que decir de esta película hecho y un fat está brillante además el personaje hecho y un fat en esta película se llama tequila tony leo está brillante y bueno básicamente la idea de la película es que durante una de dada varios policías resultan heridos bueno y fallecen que diga el personaje de hecho y un fat decide tomarse la justicia por su mano y se carga a varios cásteres y bueno luego pues otro quiere ocupar el puesto y demás y para mí esta película siempre va a estar en mi memoria como la mejor película que ha protagonizado 8 y un fat el final estrepidante o sea todo lo que es el final del hospital que luego más adelante uso john bu en como había comentado en blanco humano va y varias cosas de blanco humano que están sacadas directamente en esta película de de harboiler del videro y bueno aquí podéis ver es que vamos era bueno era y es brillante lo mejor que ha hecho yo y un fat a mi entender que conste en todo lo que es el cine dejadme por favor en los comentarios qué película consideráis que es para vosotros la mejor que tiene hecho y un fat vamos es que harboiler del videro es la mejor película sin lugar a dudas para mí y vamos me hace olvidar de ese truño que hizo en dragon bar ceta en dragon bar evolución que más de dios mejor olvida así que por favor dejadme en los comentarios cuál es vuestra mejor película de hecho y un fat os agradezco que os sigáis suscribiendo que le deis a like que vayáis compartiendo los vídeos de las redes sociales y bueno que nos vemos en un próximo vídeo en la semana que viene y sólo puedo decir que corten